muchos de nosotros estamos teniendo innumerables problemas con el chat de voz de warzone 2.0 primero os voy a enseñar cómo hay que tener los ajustes bien para que funcione correctamente y luego voy a explicar cómo funciona este nuevo formato de chat de voz de call of duty todo esto que os voy a contar es válido para consolas ps4 ps5 xbox y para pc voy a dejar para el final un apartado especial para los de pc ya que hay muchos problemas con el dispositivo de comunicación ahora mismo como ejemplo voy a coger la playstation 4 los ajustes son prácticamente iguales en pc luego pasar a pc para alguna cosilla a tocar pero bueno básicamente tenéis que tener chat de voz en sí el chat de voz de últimas palabras al final es ese pequeño audio que nos sale cuando eliminamos a alguien y es dice unas cuantas palabrotas el chat de proximidad es esto tan novedoso que hay es muy divertido yo me lo paso genial así que bueno cada uno que lo que lo gestione como quiera cualquier problema de que al final el enemigo si tú estás hablando con tu escuela normalmente el enemigo te puede escuchar entonces puedes saber que hay alguien cerca tú puedes hacer lo mismo entonces bueno ahí está la si quieres ir con sigilo quítalo y si no y si te quieres pasar bien porque es muy divertido activarlo el volumen de grabación del micrófono es muy personal yo lo tengo puesto en 70 y al final lo que hace es tú cuando vas a hablar el volumen mínimo digamos que se abre el micro para que se escuche en el juego claro si bajáis mucho este valor no se os va a escuchar entonces dejarlo así 70 siempre determinado ahí está bien luego volumen chat de voz pues el volumen es de nosotros si tienes un compañero que habla muy alto o quieres bajar el volumen aquí se puede tocar aquí puedes hacer una prueba de micrófono para saber que está funcionando luego el volumen de micrófono esto es importante porque haya gente pues del tipo de micrófono que utilice se escucha más o se escucha menos entonces si con vuestros compañeros de escuadro dicen oye se escucha muy alto haces mucho ruido tal tocad el volumen del micrófono lo bajáis un poquito también por ejemplo hay veces en lo de volumen de grabación con el micro abierto que yo que sé a la gente se lo oye masticar o hace o respirar o etcétera si bajáis este valor no se va a oír tanto la respiración pero sí cuando habléis se va a abrir el micrófono así que es hacer ir haciendo pruebas podéis hacer con aquí lo de prueba el micrófono ahora mismo no se me escucha porque estoy en la play y no tengo conectado nada de micrófonos pero bueno sería hacer pruebas e ir ajustando estos valores si deseas a conectar a un canal ponerlo no porque si no os va a dar problemillas y luego chat de voz de partida vale aquí viene un poco el tema tenemos diferentes opciones tenemos toda la sala solo grupo solo amigos amigos y canal vale lo normal es que tenéis en toda la sala que ocurre que mucha gente lo pone en solo grupo para escuchar solo a los del grupo y por ejemplo desactivar lo del chat de proximidad etcétera si os da problemas lo mejor es ponerlo en toda la sala porque porque está habiendo muchos bugs ha habido muchos problemillas que no se conectan que no se quiere que tal que si se escucha pero si lo ponéis en toda la sala vais a poder escuchar a todos los de vuestro grupo entonces ahí está el tema si veis que va bien solo grupo solo grupo pero si en otro menú que os va a explicar después y hasta aquí sería la configuración básica luego para los de pc daré unos tips y unas cositas porque hay alguna cosita más pero bueno lo de pulsar para hablar y cuatro tonterías pero bueno aquí lo importante vamos a options options o si sería en pc pues vais a la parte de ahí arriba no nos vamos a esto de aquí que veis ahí arriba no si lo veis voy a mover mi cámara para enseñarnos todo esto vale estoy aquí abajo ya para que veáis bien lo que es la pantalla entonces cómo funcionan el chat de voz este nuevo de Call of Duty no podemos hacer dos cosas primero en los canales digamos estos son los canales para escuchar en el audio y tal y luego tenemos la pestaña de social en la pestaña social pues tenemos aquí a toda la gente no vemos por ejemplo aquí podría añadir como amigo vuestro es gente que jugado hace unas horas no invitar a gente del grupo etcétera ahora mismo no tengo amigos para para jugar pero bueno sin más imaginaos que poner ahí y le dais a invitar a grupo podemos otra forma para invitarles pues mira vamos aquí a lo que se ha dicho la pestañita esta de canales el auricular ese de ahí arriba en pc exactamente igual le damos aquí a grupo y aquí podemos invitar a canal vale entonces aquí invitar a canal pues elegéis el amigo que sea y en este caso lo tengo y pues entra entra al canal le llega una notificación él acepta entra y ya está y os aparecería aquí en el grupo no aquí eso aparecería todos los integrantes vale en el canal de tu profe gamer esto esto es novedoso esto es nuevo en este canal lo que vamos a hacer es meter a vuestros típicos compañeros de squad y hacer una en la parte como si fuese el chat de voz que tenemos o bueno montarnos un discord o un chat de voz de play de playstation por ejemplo xbox también tendrá no tengo sé que los de xbox también tendréis un chat propio de la consola entonces sería como montaros un canal para vosotros solos cómo se crea esto pues bueno ahí veis que pone ahí el triángulo luego en pc veremos cómo se hace le damos a triángulo pones el canal que quieras yo por ejemplo llamado canal de tu profe gamer le voy a dar para atrás porque ya lo tengo creado pero bueno vamos aquí entonces veis eso de conéctate y desconectar que va cambiando pues eso da bastantes pegas por qué porque yo si me conecto aquí veis como el auricular ese ha cambiado de 0 a 1 y aquí arriba de 0 de 1 a 0 pues si voy cambiando claro yo ahora mismo si hablo en el grupo hablo en los en el grupo en algún canal o en algún esto hablo en la parte de arriba en el grupo que ocurre que puede ocurrir que tengáis estéis un compañero aquí en canal de tu profe gamer y el otro aquí arriba y nos vais a escuchar para que veáis cómo funciona lo del canal bueno yo voy a conectar aquí al canal este entro y aquí están mis compañeros de squad no como veis puedo desactivar mi micro en este y en este caso si estaría mi compañero conectado podría silenciarle tened cuidado porque es muy fácil igual estás aquí en menú pim pam le das al cuadrado y silencias al compañero y no te das cuenta os tiene que salir un altavocillo como que está hablando o un altavocillo cuando está tiene el micro conectado vale voy a pasar ahora al tema de pc para que vean los de pc como como funciona y esos ajustes específicos además del tip este de la dispositivo predeterminado de comunicación vale ahora estamos de pc lo que es el los ajustes del chat lo mismo chat de voz últimas palabras proximidad dispositivo de chat de voz aquí vais a escuchar a vuestros compañeros podéis poner de fall system device que al final es el sistema que tengáis por el que esté conectado al ordenador pero por ejemplo si por si acaso no es de problema yo al final tengo unos altavoces y luego tengo estos cascos para que no nos den problemas si estáis utilizando cascos poned los cascos automáticamente y ya los quitáis de problemas luego tenemos el default communication device y default system device tengo cuidado con estas dos opciones porque hay a veces que sobre todo esto de aquí nosotros si jugáis con mando o si jugáis o si tenéis otro algo otra cosa conectada puede ser que este este sistema no tengáis puesto como predeterminado y no se escucha se queda ahí se pierda el audio luego cuando acabe todo esto os explicaré cómo se pone en predeterminado el sistema de altavoces o los cascos que tú quieras utilizar aquí viene un poco el cambio en playstation o en consola no se puede utilizar la opción de pulsar para hablar yo lo tengo para hablar pues para estar hablando con el chat y no molesta mis compañeros y viceversa entonces yo lo tengo pintado a la t de hecho tengo un pedal que adquirí hace poco muy cómodo porque yo juego comando entonces tengo un pedal cuando esto habló y perfecto no me molesta no va del todo fino no me gusta del todo como va pero bueno pulsar para hablar esto por gusto no si lo ponéis en micrófono abierto automáticamente no va a cambiar porque si no va a ver si me va a dar problemas luego el micrófono abierto lo mismo que he dicho antes vale está a 70 talao si lo vais bajando subiendo pues va variando digamos el volumen mínimo al que yo tengo que hablar para que el micrófono se abra para que no esté típico de que estás así un poco yo que sé salivando o comiendo un chicle mientras que estás jugando y que se oiga la partida del chicle no lo subáis al 100 porque si no va a estar abierto 100% volumen el chat de voz bueno yo tengo al 12 en mi caso porque escucho bien así luego aquí lo veis prueba ahí es como se me escucha a mí en el juego más o menos bueno bien y luego dispositivo de micrófono aquí estaría el usb condenser que es este este de aquí podéis poner default system device pero o comunico te entiváis este famoso pero os recomiendo que pongáis el micrófono que estés utilizando yo por ejemplo sería por ejemplo aquí está el cable esto nada coser esto sería los este micrófono y pongo este micrófono aquí y automáticamente pongo aquí hola y aquí bueno se ve cómo se escucha totalmente diferente al final no es lo mismo este micrófono que este que veis aquí no entonces sin más lo dicho me pasó el otro día de hecho la primera vez que jugué que me desconfiguró esto me decían los compas oye que se escucha súper lejos donde no sé qué tal y yo mira esto también bueno de hecho lo tenía así y el de fa como que tendréis que luego os diré lo tenía mal puesto pero bueno aquí con esto solucionáis todo o sea es mejor que para no tiene perno pero aquí usb condenser poner diferente derecha de voz sería los donde escuchas tú el chat y el micrófono el micrófono en si tenéis unos cascos pues poner los mismos el mismo los mismos cascos luego volumen de el micrófono esto lo veis talando vosotros a bueno como el feedback que os den a vuestros compañeros que se escucha muy alto pues lo bajas que se escucha muy bajo lo subes ya está silenciar el canal no y esto toda la sala vale como os dicho antes si queréis utilizar el chat de proximidad esto lo tenéis que tener puesto en toda la sala sí o sí ahora entonces si nos vamos a los canales a estos grupos que hemos bueno que tenemos aquí el grupo que esto va a estar sí o sí siempre y luego los canales lo mismo aquí le dais a crear creáis vuestro canal lo que como queréis llamarlo y podéis ir variando de un canal a otro no yo por ejemplo tenemos aquí nuestro canal si me conecto automáticamente el numerito este cambia de 0 a 1 es muy importante para que este es 44 jugadores e imaginaos que hay tres aquí y luego aquí uno eso quiere decir que ese al que no se le escucha está en un en un canal digamos en un grupo grupo canal no sé cómo llamarlo diferente al de los demás entonces no se va a escuchar que tiene que hacer ir al grupo donde están los tres o donde estéis los la mayoría y conéctate o f9 o conéctate con las con ratón y listo en la play es el es el cuadrado y ya estaría eso es no hay más luego los ajustes lo mismo aquí si esto lo ponemos a sólo grupos o sólo o sólo amigos sólo te van a escuchar por lo que elijas entonces esto ponerlo en toda la sala y así vais a escuchar todo que queréis desactivar los los hotmix la verdad que son buenos hotmix vais a sonido así que el chat de proximidad perdón vais aquí y lo quitáis chat de proximidad fuera y chat de últimas palabras esto no lo quites porque esto sí que es divertido y esto no te delata la posición ni nada es cuando abates a un enemigo bueno lo eliminas pues que se acuerda de ti de mala forma entonces echa de proximidad así y ya estaría eso son los ajustes no no hay más misterio sobre todo movida y con este tema que si toda la sala o no toda la sala que si no pones a toda la sala y lo pones aquí que si no te funciona los hechas de proximidad todo se soluciona aplicando esta configuración vale ahora para los de pc que tengáis problemas con el dispositivo de comunicación os vais aquí a la derecha abrís bueno clicáis el botón derecho en la pestañita del altavocillo y vais a sonido os vais directamente a reproducción y aquí pone veis aquí dispositivo de comunicación predeterminado yo tengo los auriculares estos porque al final yo lo que quiero es cuando me hablan por un chat pues escuchar por aquí si yo lo pondría por los altavoces por ejemplo que están conectados o una salida de la tele tengo el monitor de la izquierda tiene altavoces pero tengo deshabilitado pero bueno si quería por aquí pues le das aquí y le pones dispositivo de comunicación predeterminado por ejemplo tengo predeterminados los altavoces normal pues estoy escuchando aquí música tal tranquilos y los cascos o editando y eso pues prefiero que se escuche por los altavoces pero el dispositivo de entrada de comunicación predeterminado no tengo los cascos porque no voy a hablar por los altavoces porque porque si hablo con los altavoces y me van a escuchar se va se va a duplicar la voz no entonces lo dicho es un mini tip pero bueno si me hacéis caso y aquí en ajustes automáticamente dispositivo de chat de voz ponéis auriculares corsair y por si lo que los que tengáis los auriculares y dispositivo de micrófono ponéis el micrófono que sea yo en este caso utilizo este pero podría usar perfectamente el aquí como demostrado antes solucionado ya está problemas ninguno va genial bueno va genial va genial el sistema lo que no me gusta es cómo se escucha porque se escucha bastante mal o sea a los compañeros yo no sé si es que han bajado la calidad de audio del chat de voz pues por el tema de servidores que están tan fatal van tan petadísimos y cuanto más calidad pues más datos se tiene que manejar pero se escucha como el culo así que nada esto sería si os ha parecido tiene el vídeo y os ha arreglado todos estos problemas ya sabéis me dejáis un like me ponéis en comentarios cualquier otro problema que tengáis o duda o cual no me ha salido bien y tal y suscribiros al canal porque voy a subir un montón de contenido de warzone 2.0 intentar ayudaros sobre todo he subido bueno os dejaré por aquí las tarjetitas y tal vídeo de cómo solucionar los problemas con las gráficas que hay muchísimos problemas con las gráficas de pc luego también en las configuraciones de tanto consola para gráficos y pc y jugadores de mando yo juego con mando entonces es mi mejor configuración o como con el mando para que te vaya perfecto así que nada os dejo por aquí nos vemos en el próximo vídeo un saludo y y y y y ¡Gracias!